Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagolay vamos a hacer un nuevo episodio de la barita mágica de Soxbar Así que vamos a ver qué nos pasa, qué nos toca el día de hoy hacer Seguro nos está bombardeando con comentarios en Facebook, así que estamos un poco jodidos Pero necesito igual llegar acá y pasar por acá lo antes posible Entonces para poder avanzar en la historia si no estamos fritos No se preocupen con un desastre ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 Entonces ya hemos completado eso, estamos casi en nivel 9, así que estamos genialmente Genialmente genial Eso es ultra genial, cuando eres genialmente genial es ultra genial Así que tienen que ser ultra geniales Y vamos a irnos porque ya supuestamente ya tendríamos el acceso a ellos Entonces yo creo que a lo mejor me piden la ropa pero no creo, vamos a ver a lo mejor tal vez Espero que no Entonces pareciera que aún no me quieren emitir porque claro no tengo la ropa de los super guays 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 De los trajes guantes guantes góticos Ahora si Ya otra prueba ¿Puedes bailar como gótico? Ok Esto es putamente Putamente soy malísimo en esto Putamente soy malísimo en esto A ver, baila como gótico, vamos de nuevo B X B X Y B B A B B B B B B B C TYo Un Ok, Newkid, has oficially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us and we'll be there. Genial, lo he logrado entonces, ya soy nivel 9. Ahora soy parte de los góticos. Y tengo muchos amigos. Y este tipo sigue... ...mandándome mensajes como su madre. Y su madre si que me manda mensajes. Eh, cual era... Voy a dejarlo como está. Eh... Eso si lo voy a utilizar. Y de acá era... No me acuerdo si era... Era este. Entonces ya tengo eso listo. Eh... Amigos, ventaja disponible. Los tengo muchos amigos. Y misiones. Eh... Para unirte a la facción Kiri contra Karman. Yo necesito hablar con Karman. No con el otro. Aquí ustedes tienen que decidir. Si es que... Hablan con uno o con otro. Yo me voy a quedar con Karman. O sea... He... He sido siempre... ...con Karman. De hecho, Karman fue el que munió todo esto. Así que no lo abandonaría. Por lo menos yo no lo voy a abandonar. Lo voy a seguir hasta el infinito. Aunque... Digan lo que digan. Elige una lucha por lo humano. Elige un unirte a los elfos. Sube a la torre. Entonces... No entiendo muy bien lo que hay que hacer. Mira... Ahora... Por favor... Quiero un título bueno. Y por la gloria del Cristo. Aquí la as passierté. Comandante yse oye. No entiendo mucho Studies. Con toda la manera de hacer un tronco. Oye... Por favor. Oye... Ahora... ¡Miric! ¡Nos sabemos donde los Elves están escondiendo su stick! ¿Qué? ¿En serio? ¡Nos hemos interceptado sus mensajes en Twitter! ¿Tienes que me cambiaron la rama? Sí, nos cambiaron la rama. Y el elfe malo elfe está escondiendo su stick dentro de su descanso en la escuela. ¡Claro! ¡Kyle lo escondió en su descanso! ¡Citizens de Koopa Keep! ¡Nos sabemos donde los Elves están escondiendo su stick! ¡Te dije que estaban chichando! ¡Nos vamos a marchar en la escura! ¡Y hacer que los hallways desplieguen con la sangre de Elven! ¡Hazá! ¡Vamos, vamos! ¡Ya estamos casi listos con esto! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué onda! ¡Defenderos de la libertad! ¡Te agradezco por tu coraje y tu audacidad en acompañarnos en la lucha! ¡Tanad! ¡No somos más los humanos o los goths! ¡Tanad! ¡Unimos como uno! Me siento como un homo sapien ahora mismo. ¡Jajajaja! ¡Los humanos están aquí! ¡Oh! ¡Las abrieron su horn! ¡Las abrieron nuestros, Butters! ¡Los chicos! ¡Flaigas a la izquierda! ¡Los goths están preparados para atacar desde atrás! ¡Vamos! ¿Este ataque podría ser el ataque final? ¡No lo sé! ¡Se acaba de adquirir otro objeto por separar! ¡Entonces! ¡Entonces! Tengo mi inventario lleno con unos objetos y... ¡Eso es muy bueno! ¡Ehm! ¡También es muy bueno! ¡Entonces! ¡Debería de... ...modificarlo! modificarlo, y quitarle supongo que, no, quitarle a esto esto, y quedarme obviamente con la corona esta, modificarlo y ponerle que el ataque a distancia gane 5 más de daño, porque estoy en eso, y a la armadura debería quitarle esto, y ponérselo acá, y ponerle que infligo más de daño a distancia, y a los guantes debería quitarle, supongo que este, no, quitárselo, y quitarle esto acá, y, que son estos, y ponerle, entonces, ahí tengo todo, si, tengo todo, y tengo una espada muy buena, y tiene doble, doble beneficio, eso es muy buena también, imagínense esa arma, esta increíble, entonces, tengo un nuevo amigo, que es Carmen, voy a guardar chicos, voy a bajarle un poco la temperatura, y vamos a entrar a luchar, pues me dice, ataca la escuela, voy a entrar por atrás yo creo, entonces, estoy entrando y haciendo esta parte increíblemente, y voy a pelarme todo lo que tengo acá, entonces no te preocupes, yo te voy a gilear amigo, gilearlo, y, y, entonces, puedo entrar por acá, entonces, quiere que no pelee con, o sea, que, Ahí hay un puchamón Supongo que Esto debe ser así En serio, supongo que Debe ser Entonces Voy a cambiar No puedo entrar así Voy a seguir Los puchamos no son tan importantes Entonces entró por acá Y eso es algo Genial No pensé que La llave del chef Si puedo hacer algo Por ellos Lo voy a hacer Pero parece que Para ellos no puedo hacer nada Esa es basura que se puede vender Yo no vendí ninguna de mi basura En todo el juego Entonces tengo muchísima basura Pues por ahí vine Wow Me pegó muchísimo Entonces Supongo que Maté a tus amigos Dice No le llega A lo mejor Podría llegar No Ya vi Mi forma Esa es una Ok Entonces Ya sé lo que voy a hacer Aquí debería usar un pedo Conductor Traigo Así que Entonces Me veo muy mal A ver Veamos Arreglamos esto de una vez Veamos Veamos No me veo nada Absolutamente nada Entonces ahora si Deberíamos De verme bien Entonces Vamos a Atacar a este tipo Con el arma Nunca he atacado Con esta arma Así que 500 No lo puedo creer Ese es Increíble 500 Es demasiado Es serio Entonces lo que voy a hacer Es editar mis Otros Items Increíble Editar mis otros Objetos Para pegarle Esa cantidad O sea Para pegar más Entonces Tengo que Añadirle A mis Objetos O sea Mis objetos De ataque Eso está bien Pero aquí Si se dan cuenta Ahí No Es que yo creo Que puede ser Que le puse acá Eso es aquí Lo va a sacar Eso Vale a madre Entonces Eso sí Sirve un poco Un poco más De lo que Está el resto Esos son niveles Muy bajos Entonces Podría dejar Podría dejar Podría dejar El arco Como un tema Pero aquí Pero aquí Hay algo Que me interesa El daño Pero quiero ver Quiero ver Qué nivel Son estos La verdad Nivel 7 Los ataques Los ataques Ignorados Hasta 100% No Prefiero Este Los ataques Ignor Ignoran Hasta Yo creo Creo que Me va a quedar Con eso Por ahora Entonces chicos Ya estamos Con el tiempo Me pasé Bastante Así que nada Ya saben Chicos Suscríbanse Al canal Dejenme Likes Comenten Bajo No sean Tímidos Y los veo En un próximo Episodio De la venida mágica De South Park